¿Qué pasa? Con los indios que están festaleando en la plaza Una superioridad basada en chuchería Justificando a la iglesia, ya los ritos los llaman santería Ridiculizando una larga historia indígena Nombrando padres españoles de la patria que no dicen nada Zapote en las juntas vecinales de su barrio El primero en pescar el mica al subirse al escenario Para expandir el odio, defiende el patrimonio Condena al rojo color que tiene los demonios ¿Qué pasa? Ya llegó el machito de la casa Calzado de la peca en que fracasa ¿Cómo se supone que es terraza? Le pira los pacos a los indios que están festaleando en la plaza ¿Qué pasa? Ya llegó el machito de la casa Calzado de la peca en que fracasa ¿Cómo se supone que es terraza? Le pira los pacos a los indios que están festaleando en la plaza ¿Entiendes? Tu fracaso no es culpa del inmigrante El enemigo está allá arriba, no adelante Mona queda aunque se vista elegante La rutina que aglutina mata a cualquier ser pensante Pero tú no, tú estás en contra Opina y opina de cosas que en el fondo ni te importan Que no te tocan pero igual contestas Y al primer viento de cambio te molesta Sí, te estoy hablando a ti Al que estaba escuchando y dijo Pero yo no soy así Lo siento hermano Lo racista no se te quita por contratar un haitiano Sí, te estoy hablando a ti Sí, conchetumare a ti ¿Qué pasa? Ya llegó el machito de la casa Calzado de la peca en que fracasa ¿Cómo se supone que es terraza? Le pira los pacos a los indios que están festaleando en la plaza ¿Qué pasa? Ya llegó el machito de la casa Calzado de la peca en que fracasa ¿Cómo se supone que es terraza? Le pira los pacos a los indios que están festaleando en la plaza Este es un saludito pa' Todos los chalequitos amarillos Pa' los que tienen mucho Y pa' los que no Qué linda que se ve la grande salameda Recuerdo que antes solo había pintura en la vereda Y a nadie se cree la verdad Qué linda que se ve la cara llena de felicidad Ahora cantamos todos juntos Caroldán degenerado Se escucha ahora por todos lados Ah, lo tenemos vacilado Ya no nos van a volver a tener callados Dile la tuya En modo apertado Dile la tuya Dile la tuya Gracias por ver el video.